En esta vida, lo que voy a darme tan sedoso a la vida No tengo tiempo que ganarme con tristeza La quebró con el viento, en una guitarra Pa' cantar canciones buenas Te confío cosas, que no se quiera por la mente de mi corazón Pa' cantar canciones, a mi no ser con la cara Porque al principio, se sigue en el final Y leo el corazón, palabras El amor ha sonado, por mi familia y mis amigos El amor ha sonado, por mi familia y mis amigos Ya para contarnos Desde la de esto, a la cual es la vida Con sacrificio adelante nos sacaron En esta vida, lo que voy a darme tan sedoso a la vida En esta vida, lo que voy a darme tan sedoso a la vida En esta vida, lo que voy a darme tan sedoso a la vida En esta vida, lo que voy a darme tan sedoso a la vida En esta vida, lo que voy a darme tan sedoso a la vida En esta vida, lo que voy a darme tan sedoso a la vida En esta vida, lo que voy a darme tan sedoso a la vida En esta vida, lo que voy a darme tan sedoso a la vida En esta vida, lo que voy a darme tan sedoso a la vida La Biblia La Biblia La Biblia